La gran superioridad aérea aliada conseguida desde 1944 en el frente occidental, acompañada por millares de salidas de la aviación destinada al ataque a tierra, junto con la exagerada fama de indestructibilidad de vehículos como el Panther y el Tiger, muchas veces comandados por laureados tripulantes como Whitman, da la sensación de que la forma más habitual de acabar con estos vehículos era mediante la solicitud del apoyo aéreo. En todos los casos, si fuésemos un tripulante de un blindado, de cualquier nación, en cualquier periodo del conflicto, la amenaza aérea sería la menor de nuestras preocupaciones. Entre el 5 y el 14 de julio de 1943, durante la fase defensiva de la batalla de Kurz, la fuerza aérea del ejército soviético, principalmente con el avión IL-2 Sturmovik, de rendimiento también exagerado, lanzó 69.000 bombas de racimo con importantes capacidades perforantes de blindaje, además de unos 7.500 cohetes. Los pilotos soviéticos reclamaron la destrucción de 3.147 blindados alemanes. No sólo en esas fechas, sino durante todo el transcurso de la Operación Ciudadela, una de las cifras más generosas en cuanto a las pérdidas de blindados alemanes es de 849 vehículos, perdidos por todas las causas posibles, minas antitanque, infantería enemiga, blindados, averías, etc. Si diésemos oídos a las reclamaciones de pilotos soviéticos, tan sólo ellos hubiesen sido la causa del 100% de las bajas blindadas germanas. Pero no sólo eso, se atribuye en la destrucción de cuatro veces más vehículos de los que realmente fueron puestos fuera de servicio. El 1 de julio, la Fuerza Aérea reclamó 270 blindados en la zona de operaciones de la 3ª División Panzer. Esta unidad sólo disponía de 90 blindados. Se sabe que 10 días después, con constantes enfrentamientos terrestres, la unidad alemana aún disponía de 41 blindados operativos. Los pilotos soviéticos reclamaron la destrucción de 240 blindados en la zona de la 17ª División Panzer. La unidad disponía de 67 vehículos acorazados. Informes alemanes de la batalla califican el ataque aéreo soviético, incluidas a las acciones de los afamados IR-2, como una mera molestia. Después de casi 70.000 bombas de racimo y de 7.500 cohetes, fueron reclamados más de 3.000 blindados destruidos. Este número que veremos a continuación lo aporto yo personalmente, pero en base al porcentaje más común de blindados destruidos por la Fuerza Aérea de las principales naciones y por el número medio de cohetes y bombas lanzadas por cada vehículo destruido, yo calculo que el número real de carros de combate y cañones de asalto destruidos por la Fuerza Aérea Soviética gira en torno a unos 30 vehículos aproximadamente, quizás 10 más o 10 menos, pero por ahí debe de andar el número real. Este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que fue la aportación de la aviación encargada de la destrucción de carros de combate durante la Segunda Guerra Mundial, y un ejemplo igual de esclarecedor de lo que se considera, por algunos, hoy en día, ¿qué fue? De 3.000 a apenas una trentena, aunque no creáis que esto sobra tan solo de los pilotos soviéticos. En la misma batalla, el 8 de julio, una unidad aérea de la Luftwaffe, especializada en la destrucción de carros de combate a bordo del curioso avión HS-129, reclamó la destrucción de entre 40 y 50 blindados soviéticos, de unos 60 que apreciaron desde el aire. Esta unidad soviética, la 26 Brigada de Tanques, ese mismo día, con enfrentamientos terrestres desarrollándose, perdió entre 7 y 11 blindados por todas las causas posibles. Así que es probable que la aviación alemana no destruyera ni un único tanque de los 50 reclamados. Los aliados occidentales tuvieron un desempeño ligeramente superior en el apoyo aéreo cercano que sus aliados soviéticos. Aún ya sí, vamos a ver en qué porcentajes. La RAF hizo unas prácticas de ataque sobre un blindado tipo Panther, este vehículo para ser más exactos. En condiciones perfectas, con el vehículo estacionado, al descubierto, bien identificado y sin ninguna amenaza para los pilotos, ya que era un ejercicio de entrenamiento, dos oleadas de aviones tipo Tifón lanzaron sobre él 64 cohetes. Tan solo tres cohetes impactaron en el vehículo. En las mejores condiciones posibles, una precisión de menos del 5%. En un estudio posterior, la RAF atribuyó la destrucción de un blindado a cada 800 cohetes lanzados. En julio de 1944, durante la Batalla de Caen, los pilotos de la RAF se atribuyeron la destrucción de 135 blindados. La unidad de investigación británica, a posteriori, de entre los restos de más de 300 blindados alemanes analizados, concluyó que apenas 10 habían sido alcanzados por cohetes. Un mes después, en la bolsa de Falleis, la aviación aliada reclamó la destrucción de casi 400 blindados. Alemania, por todas las causas posibles, perdió allí 133 blindados. Tan solo 15 pudieron ser confirmados por acción aérea. En la Batalla de las Ardenas, se reclamaron 66 blindados destruidos. De los 101 analizados tras la batalla, solo uno fue confirmado como destruido y otros 6 como probables. En todas las operaciones en todos los frentes de Normandía, se baraja la pérdida de 130 vehículos tipo Tiger por todas las causas posibles, 13 de ellos confirmados por la acción de la aviación aliada. 7 de estos, a manos de los bombarderos de saturación a gran altitud. Si tenemos en cuenta que estos bombarderos pesados arrojaron sus cargas más de una vez contra sus propias tropas, me parece hasta un número elevado. Los otros 6 Tiger cayeron en manos del apoyo aéreo cercano. Viendo las avariciosas reclamaciones de los pilotos, no es de extrañar que varios de ellos, en la posguerra, reclamaron ser los autores de la destrucción del Tiger de Whitman. Y por estadísticas, podéis imaginaros las probabilidades de que un único tifón destruyera un Tiger con sus cohetes, sin contar que esta posibilidad fue descartada por la Royal Air Force. Varios pilotos del avión P-47 reclamaron también la destrucción de varios Tiger con sus ametralladoras de 12,7 milímetros. Según sus relatos, disparaban al suelo para que las balas, al rebotar, perforasen la parte inferior del Tiger. De hecho, un calibre .50 podía perforar la delgada parte inferior del Tiger, pero con un impacto directo, no con rebote incluido, por lo que es prácticamente imposible de que esto ocurriera realmente. En Normandía, tan solo 6 Tiger fueron destruidos y confirmados por la Fuerza Aérea cercana. Entre junio y agosto de 1944, durante todas las batallas del Frente de Normandía, Alemania dispuso de entre 2.200 y 2.500 blindados de todos los tipos. Se sabe, aunque con inexactitud, que no más de 100 blindados fueron destruidos por la Fuerza Aérea Aliada. Así que, en el porcentaje más generoso, menos de un 5% de blindados alemanes fueron destruidos por la Fuerza Aérea Aliada durante esta campaña, a pesar de la gran fama de la superioridad de la Fuerza Aérea Aliada y de sus aviones, de apoyo cercano. Algunos estaréis pensando, ¿entonces el apoyo cercano no era útil? Tampoco es eso. Los tifones y P-47, entre otros, con sus cohetes y bombas, fueron altamente efectivos en la destrucción de puentes y líneas ferroviarias, cruciales para los intereses alemanes, sobre todo atacando la logística, tan importante o más que el armamento de primera línea del frente. Vamos a ver un ejemplo imaginario en que una unidad está compuesta por 5 blindados, 5 vehículos de transporte de tropas y otros 5 vehículos de apoyo. Mientras se dirigen al frente, por ejemplo, son atacados por la Fuerza Aérea. Con ametralladoras, bombas o cohetes, inutilizan un camión y averían un transporte de semiorugas. Esta unidad imaginaria, aunque con pocas pérdidas, ya ha visto reducida temporalmente sus unidades de apoyo en un 20%. El camión puede que transportase la cocina de campo de la unidad, ya siendo un trastorno, o puede que transportase algo más vital, como munición, combustible o piezas de repuesto para los blindados. El semioruga, averiado, puede tardar horas o días en estar operativo. Sin entrar en combate directo con tropas terrestres, esta unidad ya habría perdido una gran parte de su movilidad y logística, viéndose afectada gravemente su capacidad operacional. Pero con una Alemania cada vez más arrinconada, con escasez de semiorugas y de camiones, los ataques aéreos, aunque solo fueran efectivos en un bajo porcentaje, contribuían al permanente e irremediable desgaste de las tropas alemanas, debilitando así su capacidad de combate. El tener que desplazarse durante la noche para evitar cualquier baja, también contribuyó a la limitación de las operaciones germanas. Volviendo a la destrucción de blindados por parte de la Fuerza Aérea Aliada. Cada vez que veía los tifones, realmente ni me preocupaba, sus cohetes solo conseguían un impacto con suerte. Hay quienes consideran exagerados los relatos alemanes de pánico que creaban los ataques aéreos. Hay algunos que relatan que ante un ataque aéreo, los alemanes abandonaban sus blindados para simplemente escapar a pie o incluso para esconderse debajo de su propio vehículo. En estos casos también los considero exagerados. Aunque no lo creo en las tropas que iban en vehículos sin blindaje, ya que ante las ametralladoras de la aviación no podían contrarrestar la amenaza como si podían hacerlo ante blindados o infantería enemiga, por lo que la impotencia se convertiría en miedo ante la única contramedida y esperanza de simplemente no ser alcanzados. En contra de la creencia popular, aunque es aplicable a cualquier nación y en cualquier batalla, por ejemplo en Normandía, uno de los porcentajes más bajos de la pérdida de blindados era por causa de la acción de la Fuerza Aérea enemiga. En este caso hay que valorar el desgaste de la logística y la pérdida de capacidad operacional mucho más que la destrucción de unos pocos vehículos blindados. Las bajas de blindados a manos de la infantería y de los blindados enemigos solía superar el 50%. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.